Ahí a la izquierda un tío Después de que hay más gente Hay un montón de muertos por aquí Tú no te has leído ese del venezolano Dicen que eres un cobarde Que te fuiste, que no aguanta Vente a aguantar para acá para que veas Más arrechos, es el que se va el que se queda Ahí va gente No tengo arma todavía No hay arma de ningún lado No voy a ir a rematar y darle un besito Había otro por ahí, cuidado Compañero, dónde estás No sé si en esa dirección Hay tres aquí adentro ¿Estamos en dúo o es cuál? En dúo Viene otro team por izquierda Por derecha Uno batido Vale, viene el otro team Batido uno, el otro team Otro team Otro team Si es el otro team ¿No tenemos un ataque? No te brindas No te brindas No, no te brindas No te brindas No te brindas Ah, no, ya tú tienes que mirar. Esta arma... ...muy precisa de ti. A estos bichos los abatí por un... ...se les vía el pixel nada más. Y ahí... ...para estar... ...ni siquiera entra a la casa desde afuera, ¿sabes? Para atender los pixel. Te estás yendo muy de cerca, cuidado. Bro, un tiro tú. Bro, esta gente... Me tiro ataque, me tiro ataque, me tiro ataque. Me voy por izquierda yo. Vale, voy contigo, sí, voy contigo. Cogieron un coche. Nadie... ...se van a agarrar el vehículo. Lo dejaron. Ah, tiro. Tiro otro uva a ver. Vale, no hay más gente a salir. ¿Han entrado? Avisamos de verdad. Ya sé. ¿Qué haces apquefania? ¿Todo bien, Memo? Todo bien, todo bien. Pero bueno, me llevo. ¿Es un ocular? ¿Es un ocular? ¿Es un ocular y otro está abajo? Lo veo, sí. Matido uno. Falta el de arriba, el del pecho. Hay otro team también por ahí. Los otros, sigo ahí por el otro team. Vente conmigo. Si, estoy llegando. Tiro. ¿Vivieron también? Al frente. ¿Frente dónde? ¿Dónde? Más adelante, más adelante Vale, vale, vale Estos se fueron para allá seguro, eh Pues ya no están aquí Sí, al frente, bidón Ahí va el otro Hay otro más Cerca de ese mismo Aquí conmigo Bueno ¿Quieres que otro tiene? Vale Buenísimo Muerto Vale, me voy por aquí ¿Has comprado baveto? Eh, no, voy para allá Déjame coger el coche que está aquí Ahí, a la izquierda, un tío Puede porque hay más gente, eh No, me bajo aquí Hay un montón de muertos por aquí Hay dos Un dos Ah, tío uno Bueno, eh, está bien, está un tiro, eh Me curo, me curo Ah, tío los dos Buena, remata Muy buena A ver, el segundo lo reventé, pero no lo puede matar Sí, lo bueno fue que este se concentró en ti, porque si no me hubiera matado Vamos por el coche Qué guay, Teo A ver, lo veo Rota uno Ah, que son dos Son dos, tío Me cubro y pucheo Tiene a uno Hay uno por fuera, cuidado Ah, tío, buenísimo Más gente, más gente creo No sé, escucho unos pasos, o verás tú, no sé Ah, verás tú Vamos por los de, no sé Es que hay gente aquí arriba Sí, ese es, pero no Vamos con los de, los de banco primero Banco, vale, banco, banco, banco Yo tengo otro U a ver, así que no tengo Yo no tengo Vale, cruza Tocado Ha reventado Están los dos abajo Seguro Se pegó con otra parte, creo Nada Dale, se metió ahora Se metió en banco Tengo uno aquí Y está subiendo al banco, arriba Ten cuidado Que te está subiendo al banco Bro, bro, lo ha reventado, he stuneado Ahí en el punto rojo ¿Cómo me mata stuneado, tío? De esta instancia Oh, tío What the fuck? Hay uno en el techo de banco Ten cuidado Ah, lo veo, espera Muere Lo tiro yo Arriba, han revivido Bueno, podemos subir este edificio Y me voy a desnackearlo También Tienen que entrar solo Aunque yo me voy a quedar por aquí abajo Porque creo que ya viene Sí, ahí viene Vale Me voy a ir para TV para grabarlo más Porque si no va a tener Pues ahí, me falta esto yo, no te puedas cober todavía Vale No, creo que va por derecha Por lo que estoy viendo Vale, lo veo Vale, veo el rayo láser ahí Están ahí adentro ¿Allá adentro o qué? Sí No, pero aquí no No, tengo más al frente No, tengo más al frente Recargo No Terminado Vale, están abajo Están abajo Están abajo En una caseta escondida Sí, yo sé dónde están Tírale, tírale Es un stun Yo no tengo stun Ya, eh Voy Stuneado Vale, tenemos otra por aquí Sí Hay otra Te va atrás Tu derecha Vale, vale, vale Vale Me dispara el otro Me dispara el otro Me curo Me hacía un tiro Eliminado uno Queda nada más este El otro ¿Dónde está el otro? ¿En el pasillo o qué? ¿Pasillo o habrá izquierda? Si es inteligente, fue izquierda Vale Hey, aquí hay un... No te mostraría que me lo robaras El otro El otro ¿No te encuentras en frente? No, muerto Me voy a comprar una caja de moon Ah, no, me da Me compro un ataque entonces Mira, ahí van Trackeado ese Abatido No voy a tirar ataque Sé que tiene que mover Me imagino No, yo me quedo aquí, bro Aquí tenemos Ellos se tienen que mover Antes que nosotros Sí, sí Ah, sí, sí Está claro Hay otro que está debajo del túnel Y otro, no sé dónde estará Ahí Está debajo del túnel Vaya, está ahí en el túnel Los reventados Déjame ver Me da Jiji, bro Jiji Siempre lo fallé, dito Qué partidaza, bro Qué partidaza, tú Ganaron Sí ¿Cuánto es que le hicimos? 35 ¡Suscríbete al canal!